Perfecto, no se pierdan la siguiente nota porque enseguida tenemos una entrevista súper, súper interesante porque finalmente, finalmente está en el país este documental, filme, película documental como ustedes quieran de las Cholitas Escaladoras. La película documental Cholitas dirigida por Jaime Murciego y Pablo Uraburu de la mano de la productora Navarra Arena Comunicación Audiovisual, narra el ascenso a la Concagua, las Cholitas Escaladoras que conquistan vistiendo su tradicional pollera. Esta película muestra la diversidad cultural como una riqueza de las mujeres que escalan conservando sus rasgos de identidad propios y destaca el cuidado de la naturaleza. Por ejemplo, en el documental las protagonistas dirigen una oración a la Pachamama y a la Madre Tierra. Saben que tenemos a dos de las Cholitas Escaladoras que son protagonistas justamente de este documental. Está con nosotros Doña Dora Magüeño y Lita González que es tu hija. Señora Dorita, qué lindo tenerla acá. Gracias. Estamos después de haber, ¿cuántos? Desde el 2019 cuando fueron a firmar, ¿no es cierto, Lita? Sí. Y finalmente tenemos aquí el documental. Qué complicado con esto de la pandemia. Sí, querida Miriam, muy buenas noches a todos los televidentes. Agradecer primero al canal, pues es una alegría para nosotras ya compartir de que la película ya está en nuestra ciudad de La Paz, ya está en Bolivia y toda la gente pues va a poder disfrutar todas nuestras aventuras, mucho sentimiento, mucho cariño y nos van a poder conocer a cada una de nosotras. Exacto. Señora Dorita, se ha estrenado ayer, va a estar durante una semana en la ciudad de El Alto. ¿Lo ha ido a ver? Sí, 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 fui ayer a verlo. ¿Ha llorado? Una emoción grande. Por fin he llegado aquí a Bolivia de tanto tiempo. Yo fui porque estaban ansiosos de ver a mis amigos, mi familia. Decía, ¿cómo ha sido? Yo quiero ver. Y también ha sido una tristeza grande verlos, ¿no? Como yo me he despedido cuando estaba viajando a Concagua, mis hijos, mis nietos, mis nietos más que todo lloraban. Había una desesperación también de mí porque yo nunca me he alejado de mi casa hace tanto tiempo. Ha sido más de 20 días que han estado allá tratando de alcanzar la cumbre. Claro, porque yo apenas dos o tres días me perdía para ir a las montañas, pero llegaba, pero esta vez no. Y de eso decían mis hijitas queridas, mis nietas, mi hija. Decía, mamá, no creo, tú puedes, vas a poder, mamá, en lágrimas. Y eso viendo ayer también un recuerdo grande. Decía yo, por veces por ahí no vuelvo de allá porque no es nada seguro la montaña. Claro. Ahora, Lita, cuando estuvieron justamente escalando, y eso vamos a poder ver en el documental, ¿no es cierto? Les agarró una tremenda tormenta. ¿Cuántos días estuvieron sin poder moverse? Sí. Bueno, Miriam. Estoy casi contando las partes importantes del documental, que sea el último spoiler, no va a haber más. Sí, pues ahí se refleja desde que entramos al parque, que es pues un lugar hermoso, también tiene su propia flora, fauna del lugar, andina también, que es parte de lo que es la cordillera real de los Andes. Y cuando fuimos entrando, entrando al lugar, sí tuvimos, a la llegada a Plaza de Mulas, tuvimos pues una nieve tremenda. Tremendo, ¿no? Y ya pues nos decían que en esa época casi nadie estaba logrando llegar a la cima. Claro. Se habían hecho congelar el dedo, o sea, un poquito también nos entró miedo, ¿no? A mí me entró un poco de miedo. Ahora, dime, ¿va a estar una semana en el alto, pero después viene la ciudad de La Paz? Sí, bueno, aclarar eso, querida Miriam, atentos todos. A ver, atentos, por favor, muy bien. Primicia. Bueno, ya se hizo el estreno, pero ahora se va a hacer el estreno también en grande, en diferentes salas de cine, este 7 de octubre. ¿Dónde? En cinco ciudades, sí. En La Paz va a estar en el Multicine, en el Cine Center y en la Cinemateca Boliviana. Muy bien, muy bien, muy bien. En El Alto, en Cinebol y Multicine, en Cochabamba, Tarija, en el Cine Center y en Santa Cruz, en el Cine Center y Multicine, desde el 7 de octubre. Muy bien, gracias por haber venido. Mil gracias, de verdad, porque realmente teníamos tantas ganas de ver este documental. Volvemos enseguida, aquí tenemos muchísimo más en aquí, en vivo, en este viernes. Ya volvemos.